Y la verdad, ver la actuación de este arquero salvando a su equipo es importantísimo. Ahí va avanzando por la línea de cal. ¡Gol! Es que en el fútbol llegas a cosechar todo lo que siembra Mario. Normalmente cuando vos jugás bien es más fácil ganar, pero a veces hay sorpresas. Señor director, por favor, otra vez la imagen de este tipo de... Si es, salió a mano, una jugada perfecta. Un tiro muy fuerte de media distancia que le atira nada por eso.